y vamos a grabar un ratito desde aquí desde el centro bueno, vamos a ir a tradicionarme más porque, ahorita voy a estar aquí en un evento pero antes de pasar voy a platicar un ratito de lo que tienen siendo las metas que tengo se está realizando se está realizando fotografía, prensa y al parecer lo que viene siendo para el mes de junio ya hay una propuesta buena y vamos a comenzar otra vez con las clases ya por fin gracias y con este proyecto creo que va a ser un poco más reconocido lo que hago en cuanto a baile lo vamos a volver a hacer y esas son de las metas que tenemos aquí un poquito y también para indicarles que uno no se debe de arreglar hay veces que uno se enfada y yo, la verdad, yo ya me había enfadado pero al final de cuentas esto es mi vida entonces creo que ya cargamos pinas ya vamos a carga de regreso así es que un consejo que les vuelvo a dar por muy difícil que vaya tu vida solamente siéntate relájate va a doler si va a doler te digo que no pero el tiempo es locura y uno tiene que volver con más ganas la vida sigue ahí pero nosotros sentimos hasta cuando no se una de mis metas yo se cumplió una y vamos a seguir por más ya hay varias metas que las tenemos que cumplir este año así es que ya con más ganas un poquito más feliz y como les digo estoy aquí en el centro un ratito de amistanza y nos vemos pues en el siguiente miren vamos a entrar de una vez porque en unos momentos más ya nos toca entonces nos vemos en un ratito en un ratito